Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, zoronga Ya vi, 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 ya que habrá ido para su casa Sorongas donde habrá cambiado el nombre Sorongas donde está mi iguas de dios Sorongas en la vida hue, donde está mi iguan de dios Sorongas que lo llamo y no responde Sorongas Se habrá ido para su casa Soronga O se habrá cambiado el nombre Soronga Ay, son de la vida, güey Ay, son de la vida, güey Se habrá ido para su casa Soronga Ay, son de la vida, güey O se habrá cambiado el nombre Soronga Ay, son de la vida, güey 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 Ay, son de la vida, güey